sola gracia salvación sólo por gracia un clamor central de la reforma fue la salvación por gracia aunque la iglesia de roma enseñaba que la misa es un sacrificio verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa dios nos otorga gracia y el perdón de la penitencia remite nuestras faltas e incluso nuestros pecados más grandes los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia por medio de la fe nuestra justicia delante de dios nos es imputada por gracia por causa de la obra de cristo jesús nuestro señor en contraste con las doctrinas de roma el mérito propio sola gratia y por las doctrinas de la gracia que la acompañan la depravación total la elección incondicional redención particular preservación de los santos fueron predicadas por todos los reformadores durante todo el movimiento protestante como dice la confesión bautista de fe de londres de 1689 cristo por su obediencia y muerte saldo totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados por el sacrificio de sí mismos en la sangre de jesús sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían satisfizo adecuada real y completamente la justicia de dios en favor de ellos su justificación es solamente de pura gracia a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de dios fueron glorificadas en la justificación de los pecadores que dice la biblia al respecto bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales con cristo jesús según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gracia que es gratuitamente y nos ha impartido sobre nosotros en el amado en él tenemos redención mediante la sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para nosotros esa es la sola gracia que es suficiente para la salvación por medio de la fe